Bueno, uno fue en el día de la víspera, a las 20 horas, se recibió un llamado telefónico que en ruta 7, kilómetro 649, más o menos a la altura del Paunero, pasando Paunero, nos informa que había un accidente de tránsito, se llega el móvil al lugar, donde se contacta que un apeullo partner había impactado de forma frontal con un FIA IVECO. Bueno, la persona del apeullo quedó atrapada, por lo que tuvo que actuar la agente de bombero de Justo Dara. Bueno, se la llevó inmediatamente, una vez que la liberaron al hospital de Justo Dara, por una cuestión de, no sé si es cierto, que es más cerca. Bueno, cuando llega al hospital, esta persona lamentablemente fallece, es decir, ingresa sin vida al hospital, se secuestra en los vehículos, esta persona es oriunda allá de San Juan, tiene 32 años, y en el camión hay una persona mayor de edad también, con su señora esposa y sus hijos, que están bien, ¿no es cierto? Digamos, no hubo lesiones de parte de la gente que venía en el camión. No, no, si bien el impacto fue bastante fuerte, debido, por tu cortada de la ruta, bueno, de las 20 hasta las 23 horas, por los residuos que habían quedado en la ruta, la gente del camión quedó ilesa. Walter, bueno, también sobre este tema, ya asiduamente se están ocurriendo accidentes, generalmente siempre casi en el mismo kilometraje de la ruta. Sí, hace larga data que venimos diciendo el porqué, la razón, hay varias hipótesis, por el cansancio, siempre en el mismo kilómetro, ¿no es cierto? Estamos viendo que es la mitad del kilometraje entre Buenos Aires y Mendoza, que posiblemente es eso, no se sabe bien exacta cuál es la razón, ¿no es cierto? Pero, sí, a diferencia de otros años, este año hemos tenido menor cantidad de accidentes, ¿no es cierto? Yo veía que otros años ha habido mucho más accidentes, y este año, el segundo, el tercer accidente que hemos tenido, así, grave. Oficial, ¿este hombre fallecido está en la morgue de Justo Arat? No, está en el hospital local, porque a la tarde va a venir el pariente de esta persona que falleció, para retirar el cuerpo. Bien, también el comienzo de semana, el día lunes, hubo otro accidente, también casi en el mismo kilometraje. Sí, fue en el kilómetro 619 de Ruta 7, ahí pasando, ¿no es cierto?, Washington, donde sufre un vuelco, una Renault Dapter, donde iban dos personas, una mayor de edad, una de 76 años, con su señora esposa, que tenía 65. Bueno, a raíz del vuelco del vehículo, sufre lesiones de carácter leve, la señora, porque tras la edad que al hospital, después, ¿no es cierto?, le dan de alta. Es decir, ¿no hubo demasiadas lesiones graves para ellos? No, no hubo, no, solamente fue el vuelco, que calculamos que ha sido por esa, a esa hora había muy mucho, y si le ha ido el auto a la banquina, donde se produce el vuelco, ¿no es cierto?